Una situación tiene inquietos a vecinos de la Alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México. El motivo es la situación de inseguridad y violencia que los afecta. Pero sobre todo, un episodio que ocurrió en las inmediaciones de una escuela primaria adscrita a la SEP, que alertó a todos. Recibimos la noticia de que hubo una violación en uno de los planteles de nuestras colonias. Con ayuda del director y de la supervisión de la zona, de la profesora encargada, bajaron a esconder al violador, al plantel sede de la supervisión de la zona 322. Lo ayudaron a refugiarse, entorpecieron en todo momento la captura de esta persona. Por tal razón, los vecinos se han movilizado y no únicamente piden justicia por lo ocurrido, sino que se implementen medidas de seguridad para todos los habitantes. Lo que más estamos solicitando, vigilancia, más patrullas. Eran dos patrullas para todo Santa Fe y sus colonias vecinas. Esta, que es la zona alta de Álvaro Obregón, tiene una alta incidencia de puntos de venta de droga. Y en estos últimos tiempos, violaciones, asesinatos. Alza la voz en nombre de muchos y piden que sus preocupaciones sean atendidas por las autoridades lo antes posible. Con imágenes de Ramsés Barona, Jesse Santiago, a quien corresponda 30 años de historias reales y soluciones reales.